Está estigmatizada la supervivencia porque yo entiendo, es lo que tú dices, coincido contigo, cuando decimos supervivencia se van a los extremos, o eres un piloto que te han derribado en la selva, un piloto de combate, o si no, al otro extremo, te vas a la isla de los famosos y haces salseo, pero la supervivencia o las actividades de bushcraft a un nivel, pues lo típico, el salir a la montaña, adaptarse al entorno con lo que tienes, o esta supervivencia, como he visto el último vídeo que ha subido este de la cueva, que haces un simulacro de un accidente, que eso nos puede ocurrir a muchos de nosotros, si vamos por la montaña en bicicleta, si vamos a dar un paseo, en fin. Ese tipo de supervivencia, digamos la supervivencia más de andar por casa, la gente lo confunde. Esa supervivencia más normal, esa supervivencia más realista, y lo mezcla todo con esos dos tipos de supervivencia, la de aspecto más militar o la de aspecto más popular, como tú decías, de Berglis. ¿Tú crees que ese es el problema que hay? Yo creo simplemente que la gran parte de la sociedad no conoce nuestros puntos de vista, las cosas que hacemos a nivel de supervivencia. Parece que o te vas a la otra punta del mundo a entaparrabos, a correr delante de un tigre, porque va detrás tuya, o no es supervivencia. O sales en Discovery o no es supervivencia. Y luego también es verdad que cada vez hay más gente que sale a la montaña, y esto voy a parafrasear un poquito a Sebastián Roger, que es el presidente de Abaset, pero mucha gente sale a la montaña y o te haces 20 kilómetros o 30 corriendo, o no has ido a la montaña. Hoy en día, o eres runner, o sea, hay mucha afición a la montaña, pero no pasamos por la montaña o no pasan por la montaña de una era tranquila, sosegada. Nuestro estilo de montañismo muchas veces va por un disfrute. Por eso también hay tanta afición a lo que se llama Buscraft, porque es más como un campismo, una especie de slow, slow mountain, de estar tranquilo en la montaña y tener nuestro campamento. No hace falta hacerte 30 kilómetros ni tener las últimas ASICs deportivas, último modelo para hacer montaña. Y es verdad que hay mucha gente que sale a la montaña y muy poco preparada. El caso de la cueva era parte de, que os comentaba, del simulacro en la cueva, es parte del taller que lo hemos introducido ahora. Para poner en práctica un poquito lo que se va hablando, de que como primer interviniente, ¿qué podemos hacer? Pues, mucha gente, o sea, lo simulacro lo que vemos es que la gente es como pollo sin cabeza. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y quién baja? ¿Y quién ayuda? ¿Y ahora cómo cuidamos esto? Hay mucho descontrol. Entonces, si en la teoría ya no sabemos hacerlo, en la vida real nos pasa algo en serio y no sé por dónde salimos. Entonces, vamos a normalizarlo, vamos a enseñarlo, vamos a practicarlo y vamos a enseñar otro tipo de estar en la montaña diferente.